Usaron el río grande, ya casi al anochecer Con bastante carga blanca, que tenían que vender Llegaron a San Antonio sin ninguna novedad Y se fueron derechitos a la calle Navidad En una casa de piedra, entraron José y Ramón En la troca se quedó, esperando los Simón Varios bajos de billetes, les pagó Don Nícano Y le entregaron la carga, eso sí de la mejor Apenas se van llegando a la calle Veracruz Cuando le cerró el camino, un carro negro y sin luz No hagan ningún movimiento, si no se quieren morir Y entreguenos el dinero que acaban de recibir Varios tiros de pistola, unos gritos de dolor Se escucharon de repente, esa noche de terror Dos muertos y tres heridos, la ambulancia levantó Pero el rollo de billetes, de ahí desapareció Ahora según se dice, ya ven la gente lo que es Que el dinero completito, volvió a su dueño otra vez Nos vemos en el próximo video Música Gracias por ver el video.